Jairo Rafael Montoya Torres, profesor titular de la Universidad de La Sabana y doctor en ingeniería industrial. El libro Logística de producción, modelos y métodos de programación de operaciones se centra en una de las funciones principales a nivel operativo de toma de decisiones de la empresa focal en la cadena logística. A lo largo de los capítulos el libro presenta diferentes modelos y herramientas para apoyar el proceso de toma de decisiones en la programación de las operaciones en empresas de manufactura y de servicio, estudiando tanto modelos simples como cuellos de botella hasta configuraciones complejas y programación de proyectos. El libro se convierte en una referencia fundamental para estudiantes tanto de pegado como de posgrado y para profesionales que elaboran en el área de la logística de producción y la programación de operaciones. Los invito a tenerlo como una referencia fundamental en su biblioteca personal o profesional.